Arrancan las competidoras, la partida es un poco mala para la número 6, la llego a Tete a Tete, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna Happy Constitution y por el centro, la llego con Lima, es la número 8 la que destaca y se va al primer lugar, Happy Constitution se queda en el segundo puesto, en el tercero viene apareciendo Runaway Rocket, en el cuarto por la parte central de la cancha Gambling Cat, luego trata de movilizarse por el centro de la cancha, la llego a Fon Wild It Lasted, luego aparece por el centro de la pista Machugana, mientras que la número 6, Tete a Tete, se ha quedado en la última colocación con Lima, con Irado Ortiz está adelante, 23-13, el parcial para los primeros 400 metros, Happy Constitution con José Luis Ortiz está en el segundo lugar, en el tercero Runaway Rocket con Luis Saez, en el cuarto aparece Gambling Cat con Taylor Gafalione, en el quinto intenta movilizarse por Fon Wild It Lasted con Cole Lanery, luego aparece por el centro Machugana con Meneses, mientras que Tete a Tete con Paco López está en la última colocación, se defiende con Lima en la punta, en 47-2 para la media milla, Happy Constitution viene a buscarla por la parte externa, está cuerpo y medio, en el tercero mejora Runaway Rocket, por la parte interna, en el cuarto Gambling Cat, en el quinto intenta movilizarse la número 10, además vienen un poco lejos, encabezada por Tete a Tete, con Lima se defiende en la punta, ya se ha exigido Happy Constitution, está en el segundo lugar, en el tercero Runaway Rocket trata de buscar un pase por segunda línea, y en el cuarto aparece el 10 cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar, con Lima se defiende, Runaway Rocket parece ser su enemiga por segunda línea y viene atropellando también la número 10 pegada a la baranda, y no se mente, rodó la número 10, domina el 8 con Lima, presiona Runaway Rocket para el segundo, pero muy tarde, les gana de punta a punta con otra victoria para Irán Ortiz, ganó con Lima, segundo Runaway Rocket, tercero en el sexto, Tete a Tete, cuarto para Happy Constitution.